Música De cabello De nuestro papá Papá de Jax Santiago Lázaro Jesús Cardos Daniel María Fernanda Cuellar Archanti Diez años Diez Tres Yo no puedo ver mi papá Es big Yo también tengo otro papá, tengo dos Él tiene un moustache como Armin Armin tiene un moustache He was born with lots of heart for my family A mí me gusta mucho mi papá Porque él me cuida Cuando yo estoy en la casa Y mi mamá se va a trabajar Y él se queda conmigo Jugamos juegos Y vamos al parque Y él me lleva a todos los lugares Y me pone feliz ¿Qué es mi papá? ¿Qué es mi papá? Yo creo que mi papá es un héroe Porque él siempre está ahí para mí Él siempre gusta ayudarme a mí Y él es un carpintero ¿Qué piensa que un carpintero es un héroe? Porque él puede arreglar muchas cosas alrededor de ti ¿Es un héroe? Sí Porque él me pone muy emocionado hablar de mi papá Te amo muy mucho Y gracias por ser mi papá Te amo muy mucho Y gracias por ser mi papá Yo no iba a decir que yo los amo Ellos son mis héroes Porque yo me quiero mucho Gracias por todo Y porque siempre estuviste conmigo Y que yo sé que nunca me vas a dejar Y que tú eres un gran padre Feliz día a los padres y a papá Y que tú eres un gran padre